Hola, soy Víctor Cufat y bueno, a ver, hablando de la siembra y si te conviene sembrar. A veces, por ejemplo, tú siembras y te vienen estas hierbas que mencioné en los capítulos anteriores, en el capítulo 3 de yuyos y cosas así. El yuyo es esta que está acá y bueno, es como un este, les ayuda a digerir muy rápido, entonces posiblemente no sea lo más indicado como alimento, inclusive si le das mucho se va en, se puede ir en diarrea al cu y cosas así, o sea, tienes que tener mucho cuidado a la hora de sembrar, entonces no sé si realmente convendrá el tema de sembrar. Definitivamente en cuestión de ahorrar sí te conviene, pero el tema más grande es el trabajo que le pones, es un trabajo pues de campo, si estás dispuesto tú a hacerlo o estarías dispuesto a que otro lo haga. Entonces, es otro punto que tienes que ver antes de criar un cuy, ¿no? O tener tu criadero, porque esto va a ayudar mucho a si vas a tener mayor ganancias o menor ganancias. Si tú lo siembras, vas a tener mayor ganancias. Si tú lo siembras y lo cortas, tú mismo vas a tener mayor ganancias, porque todo esto se tiene que cortar y todos los días tienes que cortar. Pues, si estas mejores ganancias. Pues, es que luego se van a evitar que ... ... ...